Esta semana anunciamos la construcción de la planta geotérmica Boriquen 1, que se ubicará en Liberia y tendrá una capacidad instalada de 55 megavatios. Costa Rica ha avanzado a lo largo de las décadas generando energía firme a partir de la riqueza de sus volcanes y este proyecto continúa ese esfuerzo que coloca a nuestro país, entre los primeros del mundo en la generación eléctrica propiedad de geotérmica. La ministra de Medio Ambiente de Alemania anunció la cooperación de 15 millones de euros, los cuales serán destinados para las labores de mitigación y adaptación al cambio climático que realiza el país. Costa Rica acompaña a la República Federal Alemana en esos propósitos, en nuestro compromiso con los acuerdos de París, en nuestro apoyo a las gestiones de Alemania por el fortalecimiento de la Unión Europea y también por el desarrollo de vínculos binacionales en temas tan importantes como el cambio climático, el desarrollo de energías renovables y limpias, el tratamiento de aguas servidas y la gestión integral del ciclo del agua, así como en nuestros compromisos para fortalecer la investigación de nuestra biodiversidad. Durante nuestra gira de trabajo por Heredia, celebramos la entrada en funcionamiento del nuevo Laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora de Lina. Se trata del primer laboratorio especializado en mecatrónica que simula un proceso industrial real. En la reunión con los presidentes de los supremos poderes de la República, ratificamos el fortalecimiento de las acciones del gobierno para combatir el crimen organizado. Mapa de obras, busque, vea o pruebe mapa.presidencia.go.cr